Ya está ahí sin problema, tiene al lado a Hotsu, que puede ser una referencia magnífica Y si es cuarta, quinta de su serie, con dos nueve, pues estará ahí Bueno, una serie con dos de las grandes favoritas, la plombarquista europea, Kanteca Hotsu Y la plombarquista mundial, Zigui Liu Pues sí, tenemos ahí nombres La campeona olímpica en Pekín, en esa final con las dos chinas en el podio Zigui Liu está optando también un poco por la estrategia de Mireia, es salir cómoda, no desfundarse Para poder aprovechar bien el último 50 Pero se entrena el mismo entrenador, Pedro Ibergnó, entrenador Sabadell Por lo tanto, la estrategia es como que sea la misma Pues seguramente ha hecho lo mismo, no le ha dicho chicas ser listas Estamos viendo dos mariposas que el último largo les está costando mucho, tanto a chicos como chicas Y este es realmente donde se gana y se pierde mucha diferencia, el último largo La mariposa es un estilo que en cuanto descordinas Dejas de ir para adelante para ir arriba, abajo, arriba, abajo, arriba, abajo Y no avanzas nada Y lo hemos visto en muchas pruebas De tanto en categoría masculina como femenina Y aquí se volverá a ver, o sea, si Judith realmente va cómoda, que ha pasado muy parecido a Mireia en el número 48 De hecho, si empieza a progresar poco a poco, tiene ahí una buena referencia Pues verán como de repente la distancia que a lo mejor le lleva a la calle 1 La sueca, veremos como desaparece de la noche a la mañana A pesar de que son dos metros Porque realmente en cuanto te empiezan a pesar los brazos es duro Lo que pasa es que Judith tampoco, a Mireia se veía más cómoda Ha pasado en séptima posición por el 100 Judith Pero ya la vemos que está apretando Es importante este último largo Sigue séptima Que no pierda un poco la fe de que pueda remontar Porque realmente la gente luego se expone Está subiendo Es importantísimo que adelante a la calle 3 Que no acaba de dar el spin Es una situación un poco peligrosa Es importantísimo que pase a la calle 3 Madre mía No lo va a lograr No, no, no No, 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 no 2, 10 2, 10 Es un jarro de agua fría Aquí el que nos llevamos Está fuera con 2, 10 Está fuera prácticamente seguro Había que hacer 2, 9 por título Lo que hablábamos 0, 20 Justo la de al lado suyo Es la que ha marcado el Dijimos esto El corte Exacto O sea, si hubiera pasado a la sueca Hubiera estado a la semifinal Tenía Hotsu al lado Tenía que haber pasado Hotsu se ha quedado fuera también Bueno, no esperaba yo esto La verdad es que es un Es un palo Ver una Hotsu A Hotsu fuera de las semifinales Es un No, 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 no No, no, no Gracias.